¡Qué corte de Luis Hernández! Vuelve a recuperar el Mallorca, minuto 90 ya de partido Darder sobre Laring, 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 se da media vuelta, lo hace bien, Laring ¡Qué golpeo de Kai Laring! ¡Qué golpeo de Kai Laring para matarlo! Pitada tremenda del Estadio Mallorca, somos... Aún Kai Laring, que no se está encontrando Y esto que termina... Empate a uno nos dejamos los puntos